Bienvenidos amigos. Ante el clickbait de algunos, en este vídeo vamos a ver la situación táctica de la localidad de Chasifiar, cercana a la ciudad de Bakhmut, y las dificultades que el ejército ruso debería encontrar. Aunque antes de eso, vámonos al maravilloso mundo de la fantasía. ¿Alguien ha visto algún armata en Ucrania en un año? Han salido las primeras imágenes de los armatas en Ucrania. Llámalo armata, llámalo formación de tortuga romana, del siglo II a.C. La alta tecnología rusa es tan buena en la guerra electrónica contra los drones ucranianos que se han inventado esta vibración. ¿Alguien me puede decir para qué sirve un tanque que no puede girar la torreta? ¿En pleno siglo XXI? Yendo ya a los mapas, vámonos rápidamente al oeste de Afdivka, ya que durante dos semanas no se produjeron avances rusos. Y justo cuando hice el anterior vídeo, mostré los mapas del primer día de tres, de avances rusos. Vamos a acabar de ver los avances totales rusos. El primer avance que veremos es este al sur de Berditchi. Dejo las flechas por si ayuda a ver mejor los avances. Y ahora, tres puntos del avance al oeste. Aquí, como llevo diciendo, la labor de la 53 Brigada Mecanizada es retrasar los avances rusos mientras los castiga, hasta retirarse al otro lado del río, donde realmente será la posición defensiva más fuerte. Todo este sector al sur del río, en campo abierto, es una zona de caza para castigar a las tropas rusas. No son zonas defensivas. Y precisamente hablando de cazar, y justo lo dije en el vídeo anterior, en este cuadro en negro, gracias a imágenes por satélite, os dejo el link en los comentarios, ya se han contabilizado 91 blindados rusos perdidos. 91 blindados perdidos en una zona diminuta. Pero aún es peor. En este sector, entre Berditchi y este pobre, mucho más pequeño que el sector previo, y que por cierto está defendido por la 47 Brigada de Iago, la Brigada Interruptos que ya solo existe en el papel desde agosto de 2023, porque en ninguna unidad puede combatir durante dos meses, según este supuesto analista militar. En la 47, ya lleva 10 meses interrumpidos en primera línea. 10 meses interruptos. En este sector, también os dejo el link, gracias a las imágenes por satélite, y a quien las compra, y contabiliza los vehículos. En este diminuto sector, ya hay más de 160 blindados rusos perdidos. En dos meses, en menos de un kilómetro, 160 blindados rusos perdidos. Gracias a la 47 Brigada Mecanizada. Precisamente aquí, es donde vimos, creo que fueron 3 Abrams, dañados o destruidos. En el otro lado, del ruso, más de 160 blindados. Rusia, de victoria en victoria. Tan solo en estos dos sectores que hemos visto, más de 250 blindados. Si vamos a otra fuente, a uno de los miembros de Oryx, el Oryx que tiene sesgo porque la 47 dejó de existir. Vimos que en Afdivka, Rusia había perdido 700 blindados. Y ahora, nuevamente, en campo abierto, en otros dos meses, ya son casi mil blindados perdidos. 984 blindados, para ser exactos. Y seguro que aún no están contabilizados todos los del oeste de Afdivka. Casi mil blindados perdidos, apenas, solo, en este cuadradito negro. En seis meses. A mil blindados rusos, ¿cuántos seis meses de blindados rusos le quedan a Rusia? A mil blindados rusos, ¿cuántos cuadraditos como este podrá avanzar aún? Como dicho, la única explicación que le veo ante tal disparate y desastre militar, es para la propaganda. Para continuar vendiendo, que Rusia no para de avanzar. Pero Rusia, no es infinita. Con el tiempo, veremos si no están cavando su propio hoyo. Y ahora sí, vámonos a Chasifiar. En noviembre de 2023, la línea del frente era semejante a como representado. Rusia ha avanzado en el flanco norte y centro, un máximo de 4 kilómetros. En cinco meses. En este otro mapa, podemos ver la localidad de Chasifiar. Por cierto, casualidad o no, cada año que pasa, los objetivos rusos son menores. Y no debe ser casualidad. Chasifiar tenía 12.000 habitantes. Algo menos de la mitad que Avdivka. Y mucho menos que Bakhmut. La población nos da una idea del tamaño de la localidad. Y en cierto modo, hasta qué punto y durante cuánto tiempo, se puede luchar calle por calle. Al sur de Chasifiar, hay estas pequeñas zonas residenciales. Y al este de la localidad, también hay un distrito. Este distrito, ya es considerado como la propia localidad de Chasifiar. Y aquí, uno de los primeros puntos importantes. Entre la propia Chasifiar y este distrito, hay un canal. Un río. Obviamente, una defensa natural. Y aunque no siempre tiene por qué ser así, pero durante este conflicto, Rusia siempre ha tenido problemas para atravesar ríos, canales o incluso el talud del ferrocarril en Avdivka. Salvo sorpresa, este canal será un problema importante para Rusia. En este canal, en este sector, hay tres puentes. El principal que conecta los dos lados de Chasifiar. Otro menor al norte. Y uno más al sur, por una autovía. Quizás, en este mapa se vea mejor. Esta carretera al sur, me imagino que debe estar plagada de minas antiblindados. Y no creo que se pueda acercar ningún blindado de salvadores, sin ser detectado por los drones ucranianos. Después, hay el puente principal al centro. Y otro menor al norte. Esto es de un telegram ruso de esta misma semana, por si lo queréis comparar con los relatos sin seso de otros. De los neutrales, supuestamente. No me apresuraría a dar noticias sobre la consolidación de nuestras unidades en las afueras de la ciudad. Ciudad de 12.000 habitantes. Sí, nos acercamos al micro distrito del canal desde el este. Sin embargo, entrar a la ciudad por la única carretera es suicida. Bueno, lo que es suicida es estar en el ejército ruso. ¿Y a quién le importan las bajas rusas? ¿A Putin? Me ha puesto un garbanzo a que atacaran frontalmente por la carretera principal. En este mapa podemos ver el distrito al este, el canal y el puente principal en el centro. Así como el puente al norte, que parece que sea para un camino rural sin asfaltar. Porque aquí no está indicado ni como calle, ni como carretera. Yo sospecho que Rusia atacará primero este distrito al este. Y ahí sí, se podría decir que han llegado a chasifiar. Si bien la locuridad en sí está al otro lado del canal. Yo sospecho que atacarán mayoritariamente así. Si bien, hay otros problemas. Rusia ha tardado 5 meses en avanzar unos 4 kilómetros. Y lo ideal sería que su flanco norte también avanzase otros tantos kilómetros hasta llegar al canal. Tanto para proteger su propio flanco, y aunque menos probable, para apoyar un ataque desde el flanco norte. ¿Trusia tardará mucho, o no, en avanzar en campo abierto hasta el canal? Lo veremos. En el frente centro, por llamarlo así, sobre Iván Ifke, aquí hay cierto impulso. Y no creo que tarde meses en avanzar. Creo que sobre todo avanzarán aquí. Después veremos el flanco sur. En este otro mapa, podemos ver los diferentes sistemas defensivos ucranianos en torno al canal. Aprovechando la propia defensa natural. Así, como los tres puentes. Además del canal, de los tres puentes cruciales. Que tampoco es difícil destruirlos para retrasar los avances rusos. De las defensas ucranianas, hay otro factor. En este mapa, vemos la línea del frente. Y la misma línea, en este otro mapa topográfico. En la mayoría de los sectores de hipotéticos avances rusos, es la de la arriba. No excesivamente pronunciada, pero ayuda al defensor, y complica los ataques. Rusia, está a escasos dos kilómetros del distrito oriental. Por el tamaño del mapa, todo esto no pasa de una batalla a nivel táctico, que en los manuales de la OTAN. En otras guerras como la del Golfo, esta escala de batalla pasaría totalmente desapercibida. Una localidad de apenas 12.000 habitantes. Se debería pasar por encima de ella, en cuestión de horas, o de pocos días. Aquí, en este conflicto, con el ejército ruso combatiendo como combate, lo veremos. Pero no es nada descabellado que Chas y Fyarth se les atragante durante meses. Una vez cruzado el canal, caso ocurra, la defensa que puede proporcionar una localidad de apenas 12.000 habitantes, no debería ser de meses. La principal defensa será el canal. En el flanco sur ruso, al igual que el norte, lo ideal sería que el ejército ruso también avanzase. Aunque aquí, Klitschivka y Andrivka, estas dos aldeas, se les están atragantando a los rusos, creo que desde el verano del año pasado, que fue cuando Ucrania las recuperó. Hasta el canal, nuevamente son apenas 4 o 5 kilómetros. Pero ya llevan casi un año, y nada. Aquí da la sensación de que Rusia está intentando atacar la retaguardia ucraniana. Y cualquier avance en el centro del frente ruso, caso haya tropas, ya que no conozco el despliegue ucraniano, estaría amenazado desde el flanco sur. Lo ideal para Rusia sería hacerse con todo el flanco sur, también con el flanco norte, y después atacar por ambos y desde el centro contra Chas y Fyarth. O hay mucha carne de cañón rusa, o las defensas ucranianas se derrumban, que no suele ocurrir, o creo que quedan meses de batalla, con un canal de por medio. Aunque se vayan produciendo pequeños y lentos avances rusos, no creo que la batalla se precipite durante meses. Que ataquen frontalmente el Distrito Oriental, sospecho que ocurrirá en breve. Defendiendo el Distrito Oriental, está la 67 Brigada Mecanizada. Frente a Ipanivke, la 42 Brigada Mecanizada. Aunque hay un buen número de muchas otras, y de todo tipo de unidades ucranianas. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo, y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!